Desde ese país han reportado, escúchelo bien, han hallado en medio de la selva colombiana un pañal, zapatillas y una tapa de biberón. Objetos que podrían pertenecer a estos cuatro niños que permanecen desaparecidos tras sufrir un accidente aéreo hace 24 días. La esperanza entonces de encontrarlos con vida sigue encendida. El hallazgo de nuevos objetos llenan de esperanza a los militares que buscan por tierra y aire a los cuatro niños desaparecidos en medio de la selva colombiana del Guaviare. Una mujer de la comunidad nunca evidenció sobre el terreno una tapa de color rosado y un marco de un celular de color negro. Y lo más especial, un pañal utilizado que de acuerdo a la talla puede ser nuestro bebé de 12 meses. Muy cerca de allí se encontró más evidencia. Encuentra un refugio improvisado para tres personas, un par de zapatos de color azul, en cual pues podemos analizar que es de niña de cuatro años. Elementos que podrían pertenecer a los menores de 13, 9, 4 años y al bebé de 11 meses y que según las autoridades habrían sido dejados entre el 3 y 8 de mayo aproximadamente. Los comandos creen que los hermanos continúan con vida y se estarían dirigiendo al sector del río San Jorge, por lo que se ampliará el radio de búsqueda. En los últimos días se sumaron más grupos indígenas a los efectivos que forman parte del operativo Esperanza. Los pequeños llevan casi un mes sin ser localizados tras sufrir un accidente aéreo en la selva del Guaviare en el que viajaban junto a tres adultos, quienes fueron ubicados sin vida. Sin embargo, con los recientes hallazgos, los rescatistas aseguran que están yendo en dirección correcta hacia los niños. ¡Suscríbete al canal!